Ahora para que ustedes se lleven un recuerdo y los profes también, los chicos vengan acá, los chicos de Toca le van a entregar a cada uno. Nosotros del club pusimos esto, es un poquito lo que pusimos un granito de arena, pero lo va a ayudar para recordarlo. Matos vengan, Matos y todos. ¡Vamos! Acá se lo voy a mostrar, y ahora aquí viene el invierno. Estos bofanes tocan unidos. Ok, uno por mes, uno por mes. Acá no, le entregan uno por mes, le van a dar la mano, uno de los chicos, Matos. Tomás, agarren cada uno. Yo se la quiero dar a Gregorio. ¡Vamos! ¡Vale Paco, vamos! ¡No vale, pasan dos veces! ¡Yo lo tengo! Ustedes los chicos, que a los chicos le dan a los chicos. Vamos, Cristaldo. Matos, dale a los... a Cristaldo. Agarren acá, agarren acá a cada uno. Dos cada uno. ¡Vale Paco! ¿Vale Paco! No, Mateo, es. ¡Vale! Vamos, vamos a dar los... ¡Vale Paco! Está perdiendo Río y Río. ¡Vale Paco! Treve veces me dijeron eso. ¿Dónde está Gregorio? ¡Vale! ¿De uno, de uno! ¡A ver! ¡Vale Paco! ¡Vale! ¡Vale a sacar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a la boca! ¡Vale! ¡Vale a la boca! a uno tranquilo a los profes a los profes a los profes a los profes que se guardaron no, no, no Daniel, toma ¿está bien? y lautano vení, loco ayer te hicimos debutar